En esta ocasión, el municipio de Jala fue el punto donde las brigadas comunitarias WAN llegaron brindando servicios de calidad, en atención médica, odontológica, psicológica, entre otros. Pero también, con el acercamiento en espacios de diálogo y análisis, contribuir en la identificación a problemáticas y necesidades del entorno, para proponer soluciones generando la vinculación y promoción en actividades productivas y recreativas. Dichas acciones conjuntas y de esfuerzo institucional fortalecen el vínculo de la WAN en su compromiso con la sociedad nayarita. ¡Esto sí es la WAN! ¡Gracias!